La Ceremi de Salud Metropolitana abrió un sumario sanitario en contra de Gabriel Boric para fiscalizar si el candidato presidencial cumplió con la normativa o incurrió en alguna conducta de riesgo. Tomamos contacto con Rodrigo Sánchez, quien nos cuenta más detalles. Rodrigo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Gabriel Boric al fin terminó su cuarentena de 10 días, luego de haberse hecho también un test de antígeno que le arrojó negativo como resultado, por lo cual ya, de acuerdo a los reglamentos de la Ceremi, puede volver a la campaña territorial y, por supuesto, sus actividades en el Congreso. Durante esta mañana, el diputado Frente Amplista estará en Valparaíso para la tramitación de algunas iniciativas legislativas y ya durante los próximos días podrá agendar nuevamente actividades en terreno y ya estar activo en los últimos días de las giras presidenciales rumbo a la elección del 21 de noviembre. Sin embargo, una noticia, de todas formas, alteró al comando de Gabriel Boric. Tiene que ver con esta presentación de un sumario sanitario por parte de la Ceremi en relación a un acto de campaña masivo que se realizó el pasado 1 de noviembre en la comuna de Ñuñoa, donde en algunas imágenes, en algunas fotografías, también videos, se podía apreciar al candidato presidencial de apruebo dignidad con poca distancia social en relación a los asistentes a ese lanzamiento de su programa de gobierno y también sin el porte adecuado de la mascarilla en algunas situaciones. Esto también ha puesto en tela de juicio muchas otras actividades que han realizado los candidatos presidenciales, actividades de campaña masivas, considerando que el COVID todavía no deja nuestro país y por lo cual hay que estar sumamente atentos también a las medidas sanitarias, tanto en estos actos masivos como en otras actividades que reúnan a los candidatos presidenciales, como por ejemplo los debates presidenciales, que es otro punto polémico también en relación al caso de Boric. Recordemos que cinco candidatos presidenciales tuvieron que estar en cuarentena preventiva a raíz de que resultaron ser contactos estrechos del diputado frente a Amplista, ya que participaron junto con él en dos actividades, en dos debates presidenciales, donde se podía apreciar que las medidas sanitarias no eran del todo estrictas. Así que esto también ha servido para reflexionar sobre las próximas actividades ya en esta recta final de la campaña presidencial. Los quiero invitar a que revisemos las declaraciones tanto de la Ceremi como del diputado Gabriel Boric sobre esta polémica en relación a su actividad de campaña, este lanzamiento del programa que se realizó el pasado 1 de noviembre en la comuna de Ñuñoa. El sumario sanitario se ha desarrollado con el objetivo de investigar las conductas de riesgo que pudieran haberse presentado en el lanzamiento del programa de gobierno del candidato el día 1 de noviembre y que fue realizado en la Casa de la Cultura de Ñuñoa. La autoría sanitaria ha analizado las diversas imágenes difundidas en medios de comunicación constatando la falta de estacionamiento físico entre los participantes, el incumplimiento de uso permanente de mascarilla con algunos asistentes y el contacto físico como abrazos y saludos, con adherentes luego de finalizada su exposición. Conductas que se agravan dado que fue diagnosticado como caso activo por COVID-19. El Ministerio de Salud ha iniciado una investigación y estamos trabajando codo a codo con ellos para cortar cualquier cadena de contagio. Y es así que, producto de que hemos seguido los protocolos del plan Paso a Paso, hoy día nos han comunicado también de que ninguno de los contactos estrechos que fueron notificados por mi caso de COVID-19, ha sido contagiado justamente con la enfermedad. Así que seguimos trabajando codo a codo. Claro, ahí el diputado magallánico también hacía hincapié en que la misma Ceremi le ha notificado a 68 personas que habrían sido contactos estrechos de Gabriel Boric durante la semana pasada, pero que de este seguimiento que se hizo a las 68 personas ninguna presentó síntomas, no existieron test PCR positivo, por lo cual en ese sentido Gabriel Boric posiblemente no habría contagiado ninguna de las personas asistentes a este acto u otras actividades donde estuvo presente. De todas maneras, se van a aportar todos los antecedentes, ya que evidentemente se ha puesto sobre el debate en las medidas sanitarias en relación a estos actos masivos y también esto nos ha servido para volver a hablar del COVID, sobre todo pensando en las campañas presidenciales. Otra persona que también entró de lleno a este tema fue la convencional Marcela Cubillos, quien también llegó hasta la sede del Seremi de Santiago para entregar algunos antecedentes acerca de estos actos de campaña y puntualmente del caso de Gabriel Boric. Ella realizó una denuncia sobre este tema, pasemos también a revisar esas declaraciones. Creo que es fundamental entender que en Chile hay igualdad ante la ley, no hay nadie que esté por sobre la ley, ni un candidato presidencial, ni un parlamentario y nadie. Por lo tanto, aquí el doctor Jorge Acosta ha sido muy claro en señalar cuáles son las razones que justifican la solicitud que él ha hecho de presentar y pedir este sumario sanitario. Yo creo que la gente está cansada de ver autoridades actuando o intentando actuar por encima de la ley. Lo vimos, lo está anunciando hoy día, ¿no es cierto?, con Gabriel Boric. Y el resto de los candidatos presidenciales también reaccionaron en relación a esta investigación que va a realizar la Seremi en sobre la campaña de Gabriel Boric. También tuvieron palabras bastante críticas en relación a lo que ha ocurrido durante los últimos días. Pasemos a revisar esas declaraciones. Todos estamos obligados a todos los controles sanitarios necesarios y que se cumplan efectivamente todas las medidas que tengamos que tomar. No hay nadie que esté por sobre la ley. Estamos todos sometidos a las mismas consideraciones de todos los ciudadanos y ciudadanas. Nadie está por sobre la autoridad sanitaria. Y hay una duda, ¿cuán estricto fue cuando tuvo los síntomas? Me parece a mí que no le hace daño un sumario. Espero que el gobierno no esté utilizando eso para entorpecer la campaña, pero sí me parece bien que las autoridades de Chile tengan un estándar más alto. Él es diputado de la República. De todas formas, la campaña oficialmente se reactiva ya de lleno durante esta jornada, si bien es cierto ya la mayoría de los candidatos presidenciales que estuvo en cuarentena a raíz del caso de Boric volvió a sus actividades ayer. Hoy ya de lleno tenemos a los seis candidatos presidenciales que al menos están presentes en nuestro país con distintas actividades. Yo le señalaba que Gabriel Boric vuelva al Congreso Nacional. Jasna Proboste, por su parte, también estará en el Congreso a raíz de la tramitación de la ley de presupuesto. Marco Enrique Zominami viajó hasta Concepción, donde también tendrá actividades. Hay un encuentro agendado entre la CPC y el candidato Sebastián Sichel también, quien después también realizará algunos viajes. Se dirigirá hasta Valparaíso y el resto de los candidatos presidenciales también está ajustando sus piezas ya para jugarse el todo por el todo durante estos últimos días de campaña presidencial. Y para cerrar un último hito sumamente importante, mañana es el tradicional encuentro de Nade con los empresarios, donde al menos asistirán seis candidatos, los que están en nuestro país, no así Franco Parisi, que todavía no tenemos certeza de cuándo regresa a Chile, pero al menos este encuentro va a ser clave para que los candidatos expongan distintas temáticas relacionadas con el crecimiento económico, también por ejemplo con el modelo de pensiones, la reactivación económica y por supuesto todo lo que involucra al panorama económico financiero en nuestro país. Vamos a quedar sumamente atentos por supuesto a las distintas actividades que tengan los abanderados presidenciales durante los próximos días. Gracias Rodrigo por este análisis, buenos días.